Gracias, la orden para Gabriel Sotomayor, gol, gol, de Diestrongues, aguantó Sotomayor hasta que el portero Torres escogió su lado derecho y ha marcado Junior Arias, festeja junto a él el gol que ha marcado Sotomayor él recibió esta falta de López y él cambió la falta penal por gol en 43 minutos del segundo tiempo Lo esperó con tranquilidad que se mueva el arquero y después lo definió con la cara interna sobre el palo izquierdo con suma tranquilidad pone el marcador ahora 4 a 0 arriba para el tiro Stronger repite el resultado del partido en liga entre ambos equipos en la Ciudad de La Paz 4 a 0 Digo Sport